Es una certificación avalada por el Consejo Mundial de Boxeo, WBC, por sus siglas en inglés, donde te acredita para poder ejercer de manera profesional en cualquier combate por parte de esta misma institución, y también por el ICATSON Institución Parte de la Red Conocer que te brinda un certificado de competencias laborales.